Y es que justamente luego de la mención de Netflix diciendo que Manzwan va a estar efectivamente en su plataforma Ha habido muchas preguntas por parte del fandom internacional sobre esto específicamente Mile y había dicho previamente en su sponsorship efectivamente Manzwan va a transmitirse o emitirse a nivel global Pero también van a tener eventos conforme vaya este proyecto van a tener eventos en Tailandia y en el extranjero Y además de ello los fans justamente mencionaron que no solamente fue él sino Apo cuando salió toda esta noticia Él dijo que el estreno va a ser a nivel global es decir que paulatinamente Netflix va a ir poniendo en su cartera pues a Manzwan en todos los continentes Cosas que nos emocionan y pues sin duda nosotros les informaremos lo que se dé al respecto Ahora hablemos de nuestro querido Lobito y es que fue una gran sorpresa para los fans verlo en el edificio de GMMTV un día tan importante como hoy Quiero decirles que hoy los fans tailandeses especularon que muchos artistas de GMMTV se reunieron con directores Para planear nuevas series para la segunda mitad del 2024 e inicios del 2025 Lo cual podría dar al evento de GMMTV Part 2 Y por lo mismo ver a Bright en este edificio fue algo que incentivó los rumores de que quizá su empresa y GMMTV Vayan a colaborar juntos en alguna película o serie Cosas que el tiempo responderá pero no es lo único que hizo Bright Él fue a hacer deporte y pues muchas personas se sintieron felices de ver que él está priorizando su tiempo libre Pero aunque él estaba en su tiempo libre él no se detuvo cuando vio las fotos de Wynn en Instagram Fue una de las primeras personas en likear estas fotos y le comentó Opa Si miselas esta es una broma interna entre Bright y Wynn y esto trajo a colación las palabras de Wynn anteriormente Diciendo que a nivel personal a pesar de que ellos ya no pertenezcan a las mismas empresas Eso no quita que ellos siempre estén yéndose de cita, hablando o divirtiéndose juntos Él mismo textualmente decía que a través de Instagram siempre se enviaban mensajes, se llamaban Y es algo que se trajo a relucir por parte del fandom principalmente por todo lo que ha pasado últimamente Muchas personas se han puesto en contra de Golf Quien es uno de los amigos de Bright por estar más tiempo con él Pero eso no significa que Wynn se ha quedado de lado Como ustedes saben ellos ya nos habían dicho que ellos se suelen llamar, se suelen escribir Y pues aunque no lo muestren eso no significa que el vínculo haya desaparecido Así que nosotros con ellos dos podemos decir siempre juntos, nunca y juntos Ahora hablemos de los protagonistas de Time The Series Y es que justamente esta serie era una de las que más se esperaba en 2024 Y pues está súper interesante de ver, incluso ya se comieron desde el primer episodio Y pues porque estaba tan en tendencia, principalmente sus protagonistas Básicamente por las alegaciones de la prensa Tan pronto ellos vieron que ya salió esta serie Comenzaron a preguntarle a los protagonistas si ellos eran los que comían Pad Thai en 2024 Recordemos que este fue un rumor súper sonado en Tailandia Que había una pareja de actores protagonistas de una serie de saltos en el tiempo Que justamente la exnovia de uno de ellos los había cachado pues en el auto Haciendo lo que ya saben qué Y lo que denominaron en ese momento como comer Pad Thai Y por lo mismo cuando la prensa los vio pues justamente están enfocados en ellos dos En Jimmy y en Camu Porque creen que ellos eran la pareja que comía Pad Thai Cosas que quizá jamás respondamos Pero hay que enaltecer la química de ellos dos Y es que mis cielas a pesar de todos estos dimes y diretes Cuando fue su evento especial Todo el mundo notó como Jimmy y Camu Se procuraban el uno al otro Se cantaban, se sentaban juntos Hacían todo juntos Siempre se cuidaban y es algo que todo el mundo enaltece Cuando llega una pareja nueva al género del biel Cuando se ve que se cuidan, se procuran Y sobre todo por el lado de Jimmy y Camu Todo el tiempo se pasaron así calándose, cuidándose Y eran un mundo aparte con el resto de chicos Y por lo mismo nosotros les deseamos todo lo mejor Y pues sin duda nosotros les informaremos todo acerca de sus eventos Ahora hablemos de Myliapo Y es que el día de hoy se llevó a cabo la transmisión del Beyond Game Y pues agárrense Porque justamente aquí ellos estaban jugando a perseguirse Con esos lobitos de los colores favoritos de cada uno Y por el lado de Myliapo Súper protector, iba y venía Pero nuestro querido gatito Apo Cuando se había acorralado por No Divas No sabía cómo escapar de ellos dos Y terminó gritándoles No me molesten, no me molesten Y lo hizo de una manera tan tierna Que todos los fans justamente recalcaron el tono de voz que ocupó Como la de un niño Aún así con todo esto que perdían y ganaban Hay que decir que Apo siempre tiene la prioridad a Myli Y es que a pesar de que los trataban de separar en distintos lados Él buscaba la manera de ir y andar ahí toqueteando a Myli Hablar con Myli Y pues cuando le tocaba a Myli jugar Hay que decir que Apo, la persona que gritaba Pero mis silencios que ustedes tienen que ver ese video Porque Apo gritaba todo pulmón Aplaudía con toda la fuerza Cuando veía que Myli era el que estaba al frente Hacía algo Y pues justamente cuando Myli ganó Apo fue la primera persona en levantarse Y empujar a medio mundo Porque lo abrace a él primero Porque mis hielas, él sí sabe marcar territorio Y por lo cual nosotros podemos decir Siempre juntos, nunca injuntos Ahora vamos a hablar de Dao y Abroad Y es que mis hielas, ustedes recuerdan Esta mención de Abroad Cuando se puso celoso hace algunos días Cuando vio a Dao en el gimnasio sin camisa Él dijo que realmente si querían ver a alguien sin camisa Pues que vayan a ver a Dao Porque él definitivamente no iba a hacer eso Sobre esta situación Yo les dije que ellos ya se reconciliaron Y que creen que pasó el día de hoy Ellos tuvieron un meet con sus fans Y pues justamente aquí Dao detrás de Abroad Se quiso sacar la chaqueta Y pues aunque Abroad no lo vio Él sí se dio cuenta que la gente comenzó a gritar Como desquiciados Y pues por lo mismo les preguntaba ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo él? Y Dao le estaba diciendo Yo no hice nada Te lo juro Yo no hice nada Solo estaba usando las manos Y pues obviamente que Abroad No le creyó De hecho le dijo Vamos Haz lo que estabas haciendo detrás mío Vamos Sácate la chaqueta Y pues ahí estaba Dao Obedeciéndolo Pero él no creyó Que Abroad Luego le dio una cucharada De su propia medicina Él también se quiso sacar el saco Y ahí se le borró la sonrisa A Dao Porque él no le gusta que Abroad muestre nada Pero no se preocupen Todo el tiempo Todo el mundo Enalteció el hecho de que Dao es una persona súper cariñosa Y sí Él cuando vio que Abroad Le interesaba uno de los juguetes Que estaban ahí Rápidamente se lo quitó Para indicarle De cómo funcionaba O qué estaba haciendo Y sí mis hielas Porque Dao es la persona más cariñosa Y hay que decir que justamente a ellos Y FM los premió Como la mejor pareja del año Y es un premio justamente merecido Todos sabemos que Dao y Abroad Tienen un vínculo extremadamente genuino Desde hace muchos años atrás Y por lo cual nosotros podemos decir Dao y Abroad Duran mucho y siempre juntos Ahora hablemos de Jimmy y Sia Y es que justamente ellos concedieron Una entrevista el día de hoy En donde se les preguntó Si su relación ha cambiado De alguna manera en estos dos años Por el lado de Sia Dijo que él siente Que la relación que tiene con Jimmy Actualmente Sigue en proceso de aprendizaje Dijo jamás hemos terminado De aprender el uno del otro Y pues digamos que nuestro corazón Y nuestro entendimiento Van a la par Y sí Incluso él estableció Que cuando están enojados O discuten Aún así Sia los respeta Porque esos son mis sentimientos por él Él dijo que lo amaba muchísimo Y por el lado de Jimmy Dijo exactamente lo mismo Dijo que él se siente igual que Sia Él dijo que considera Que ellos dos son dos personas Que se aman Se consideran Dijo que él sabe que Muchas personas creen Que amarse Ser cercanas O tener mucha confianza Significa cambiar a la otra persona Así como tú quieres Y él dijo que definitivamente En la vida real Eso no es posible Porque justamente Lo que él más ha buscado En toda la vida Es encontrar una persona Que se adapte Que pueda convivir Con los gustos y disgustos De la otra persona Y dijo que justamente Sia es así Dijo que lo comprende Pues cuando tienen problemas pequeños Ellos saben cómo resolverlos Sin herirse O sin pelearse Escúcheme en esta parte Él dijo al final del día Todavía lo amo Y todavía estamos tomados de la mano Para que sigamos caminando juntos Y es un vínculo súper especial Pues es algo que todo el mundo Enalteció Y justamente sobre ello Hay que decir Que los fans mencionaron Que es la química Que nosotros vemos Tanto fuera Y dentro de pantalla Lo mucho que se cuidan Lo mucho que se quieren Y se aman Y es algo que se evidencia Así que nosotros podemos decir Siempre juntos Nunca juntos Ahora hablemos de Tai New Y es que mis cieles Justamente El día de hoy se hizo viral Este comentario de un fan Preguntándole a Tai Si se casarán Karan y Achi En la serie Algo por lo que Tai Le respondió Apresurémonos A que el gobierno Apruebe el matrimonio igualitario Para que podamos casarnos Es decir Que él nos dejó esponjados Que si se pueden casar En algún momento Y no es todo de hecho Ellos han estado de viaje Justamente todo el día Se pasaron publicando En sus Instagram stories Que están de viaje Y están disfrutando muchísimo Este tiempo Y es algo que todo el mundo Le encanta Ver que Tai New Está disfrutando Un tiempo libre Pues por supuesto Que están juntos Lo que representa O se lo compara Lo que pasó Cuando también estuvieron De viaje Y por lo cual Nosotros con ellos dos Podemos seguir diciendo Tai New Duran mucho Y siempre juntos Y vamos a terminar Estas noticias Hablando de Build Y es que justamente Él dio un comunicado A través de su empresa Pidiéndole a los fans Que por favor Respeten su privacidad Justamente dijo Que ya habían reglas Sobre ir a perseguirlo Al aeropuerto Dijo que ya no se puede Y justamente Les pedí a los fans Que por favor Respeten esto Tampoco compartan Pantallas LED O imágenes De su vida privada Porque justamente Existen espacios En donde los fans Pueden verlo Y convivir con él Como para que vayan Y lo persigan Hasta en el aeropuerto Dijo que eso ya no es permitido Y por lo mismo Dijo que va a carrear Acciones legales Si este comportamiento Continúa Así que esperemos Que todo se solucione Y sin duda Nosotros les informaremos Todo acerca de sus eventos